primeramente buena noche hoy tendremos al pastor vinicio pérez vinicio pérez y nuestro amigo joven jay fiti que va a debatir sobre el tema el que cree en dios y el que no cree en dios vamos a recibir un fuerte aplauso comienza usted las razones por qué tú no crees en dios quisiera quisiera que iniciemos está si me lo permite con una oración para que el señor no nos guíe que vayamos a hacer padre de dios eterno que moras en el cielo que adoramos te bendecimos señor te glorificamos te damos toda la gloria y toda la honra te pedimos que en este momento tú nos guíes en este debate que vamos a tener que tu luz señor esté con nosotros en el nombre de jesús amén y amén pues ya podemos empezar claro que sí me dicen que tú no crees dios no no es que está está un poco ronda la cosa porque porque si digo no creo en dios sería como que él existe pero no creo no creo en lo que dice no no creo en los cristianos que dice que él es real ok ok usted me está diciendo que usted cree en dios no no creo en las personas que dicen que él existe tú no creen las personas que dicen que él existe o no cree en él que existe no pero existe porque tú dices porque hay pruebas y como tú me pruebas que no existe no no es que yo no no creo que no existe es es usted que existe claro porque tenemos que probarlo los dos verdades y no porque sí 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 claro 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 yo tengo que probarte que él existe y tú me tienes que probar a mí que él no existe porque no cree o sea pero porque tú no crees muéstrame muéstrame que él existe y tú me tienes que probar a mí que él existe yo no existe ok si existe es igual a ti que tengo un perro si si que quien tiene que usar el perro yo o usted quien tiene que saber que usar el perro y el señor el perro yo o usted tu fuiste que me dijiste que tiene un perro exacto ok quien me dice que Dios existe y si tú me dices que tú no tienes un perro tienes que encontrarme que tú no tienes un perro pero seguramente quien me dice que existe yo te digo que existe entonces de quien tiene que darme prueba de que existe ok mira ese espejo lo veo está viendo ese ser humano que está delante de ese espejo dice la biblia que es el libro al cual yo me baso que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios sabio todo tomó tiempo tiempo para hacerte tanto al hombre como a la mujer y yo quiero irme quiero irme más profundo yo quiero irme más profundo con contigo y con nuestros amigos de las redes sociales perfecto porque hay muchas muchas creencias muchas creencias hay personas que creen que todo lo que hay nos voy a referir a dos teorías que ustedes los que no creen creen primero la teoría de la evolución la evolución y el Big Bang usted dice y el Big Bang excelente excelente en el año 1858 creó un libro llamado la teoría de la evolución y esa teoría fue la que trajo la mayor confusión a la raza humana un hombre de nacionista en el siglo pasado y él explica que se fue a una isla y al observar las iguanas de aquel lugar observó que había iguanas que eran diferentes a otras iguanas pero que nacían de la misma especie y entonces él empezó a cuestionar a cuestionar a Dios y a decir que Dios existía sino que el mundo el mundo fue evolucionando hasta donde estamos hoy yo quiero relativo ahora le pregunto usted cree que se puede evolucionar o no? no se puede evolucionar como dice Darwin por ejemplo el hombre el hombre todo el tiempo será hombre y nace siendo niño o siendo niña la teoría de la evolución me viene a decir a mi y por mucho tiempo lo enseñaron en las escuelas de que el hombre provenía del mono y hablaron del hombre del Neandertal el hombre del Cormagnon el hombre del Neolítico que era un hombre que nacía encorvado nacía encorvado el homo sapien que nacía encorvado con un garrote parecía mucho al mono primero era mono y luego fue pasando y luego fue pasando hasta llegar a ser a ser hombre esa teoría yo no la puedo no la puedo creer no no la puedo creer para usted la evolución no no va te dije que no no la puedo creer no la puedo creer no la puedo creer desde desde el ambiente o desde la perspectiva de Char Darwin no de Char Darwin ok mire entonces mire ese ese vaso de agua si ok ese vaso de agua de esto puede salir un gusarapo o varios ya empezó de agua a gusarapo no tenía eso de agua pasó a tener gusarapos después de ahí que sale mosquitos y que es eso ok tu me estas diciendo que del agua del agua puramente dicha sale gusarapo no 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 ahí vuelvo y te repito quiero quiero recargarte que del agua pura y sana no puede salir un gusarapo para que haya gusarapo obligatoriamente tiene un mosquito que pizca lo te pica verá te pica a ti viene y deposita su sangre su sangre en el vaso y de ahí del vaso entonces viene a crearse el huevo que viene a formarse en larva y luego de la larva viene al mosquito pero el principio si tú cierra ese vaso de agua lo sierra herméticamente no puede salir oye escucha 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 tú cierra ese vaso de agua ese vaso de agua lo cierra herméticamente y de esa agua no pueden hacer usar ahora bien si lo deja al aire libre y los mosquitos vienen y depositan su huevo no no creo que se necesita eso ok vamos a hacer la prueba muéstrame buscame pruébame que de ahí sale usar para eso para eso tendríamos que tomar tiempo porque tendríamos que poner ese vaso donde en otro lado y esperar y esperar para eso sí pero el vaso tú lo vaso tú lo vaso a poner en un lugar expuesto por ejemplo como 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 se prevé el dengue es que oye escúchame como se prevé una pregunta como se prevé el mosquito del dengue como se prevé y con cloro sí se le echa y el tanque como se tapa tapado para que no tenga acceso para eso para que eso para que no tenga acceso el mosquito al agua si tú cierra el tanque nunca va a haber agua nunca va a haber larva nunca va a haber mosquito Entonces, si se cierra, nunca va a haber nada. No, 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 no. Si se cierra, nunca va a haber, nunca va a haber mosquito, ni larva, ni nada. Tiene que haber un contacto de lo que ya Dios creó. Mira, de lo que ya Dios creó, viene a formarse lo mismo que Dios creó. Ahora, yo quiero mostrarte que Dios existe. Tú me quita a mí que te muestres que Dios existe. Lo primero que te mostré a ti mismo como un ser humano, como un ser humano, que piensa, que razona. Lo segundo que yo quiero decirte es que observe esta peluquería. La observa. Observa. Observa la organización que hay en este lugar. Todo está puesto en su lugar. Ahora, yo te pido que en la noche ahorita, cuando tú salgas de este lugar, tú mire las estrellas. Salga a un lugar espacioso y comienza a mirar las estrellas. ¿Cómo es posible que estén organizadas de tal manera que una no choque con la otra? Segundo, espérate, me voy a mostrarte que Dios existe. Entonces, si tú entras a cualquier casa, a tu misma casa, tú vas a entender que los muebles están en cada lugar correcto. Entonces, tú no me puedes mostrar a mí, decirme a mí, que una organización tan perfecta, que un mundo tan perfecto, que un ser humano que respira aire y un pez que respira por branca en el agua, esa organización tan perfecta, viene a ser la teoría de un Big Bang. Mira, yo te aseguro que si yo agarro ese vaso, ese vaso, y le doy un estrellón con ese, con ese, ese espejo, de seguro que eso se arma un caos. No puede haber una organización de una explosión como, como aseguran los científicos. Donde hay una explosión, lo que hay es desastre. Te lo puedo probar, en el 1945, la bomba que se tiró en Hiroshima. 80.000 muertos. Un desastre total. Y luego Nagasaki. Nagasaki. En China. Te puedo decir, todas las explosiones que han habido, todas las explosiones que han habido, lo que ha habido ha sido un desastre. Ahora bien, ahora bien, la teoría de Big Bang dice, dice, que todo estaba, estaba oculto, oculto, comprimido, comprimido, oye, 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 que locura, que pensamiento, mamacabro. Como en la punta de un alfiler estaba el mundo comprimido, en la punta de un alfiler, y de ahí de esa punta de ese alfiler explotó. Y de esa explosión del tamaño de la cabeza en un alfiler, fueron creadas las galaxias y los planetas. ¿Tú sabes cuántos millones de estrellas tiene una galaxia? Que para usted, más o menos, ¿cuántas galaxias hay? No, 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 no. Es que hay miles, hay miles de galaxias. porque usted está seguro de que hay galaxias porque yo la veo en la biblia no lo dice la vida de las constelaciones de las estrellas habla de la verdad tierra luna estrella estrella y son porque y que es una galaxia que es una galaxia habla de 3 pero las galaxias que lo que son es el complemento de las estrellas miles de estrellas junta de estrellas de estrellas forman lo que es una galaxia génesis habla de creación de la tierra hasta hasta no sé qué tiempo pensaban que había una sola tierra que éramos el centro y que la tierra no era la que giraba que el sol porque lo dice la tierra giraba alrededor del sol no la biblia dice que prácticamente que lo que gira es el sol por eso es que ese hubo alguien que paró el sol permíteme prestarte mi biblia no recupese usted 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 mismo no vale del todo ok pues bien habla de que primero lo que gira es el sol no tiene la tierra que sabemos que gira ahora no que gira el sol por la tierra según esto no 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 pues si según esto que cuando decirme que según esto tiene que buscarme es que escuche como está diciendo la cosa que tú te imaginas tú no no tú te imaginas que está pero no me puede mostrar que está no porque ya yo he leído no lo provoque y tú la ha leído dime dónde para no lo voy a decir ahora mismo con certeza porque no 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 se puede tomar en cuenta ahora mismo en lo que tú lo vas buscando en lo que tú lo vas buscando se puede ir conversando la teoría del bin ban en la cual ustedes creen y creen los científicos en esa es teoría no es algo confirmado todavía entonces no podemos dar por por cierto que es así como tal ok pero entonces todo el que no cree en todo el que no cree en dios cree en una teoría porque es más de más se está investigando o sea es más emocionante creer en algo que no se ha comprobado que creer en el dios que creen en el dios que ha creado todas las cosas pero o sea el hombre anda tan perdido mira lo que dice la biblia la biblia dice en el libro de los proverbios dice el deseo en su corazón que no hay dios oye el hombre el hombre se hace se hace en eso y dice no 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 hay dios el hombre prefiere creer creer que el vino del mono señores pero si el hombre viniera del mono siguieran naciendo mono nos gusta el guineo pero no somos tan feos escucha 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 primero no venimos del mono en específico no venimos y por eso es lo que dice la teoría de la revolución fuimos evolucionando de mono fuimos homo sapien fuimos de la elandertal fuimos del del como es neolítico y luego entonces ahora tenemos raciocinio pero ven acá y por qué no creer en lo que dice la palabra del señor que dice claramente oye como dice oye como dice acá en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre las aguas y dijo dios sea la luz y fue la luz y dijo dios y vio dios que la luz era buena y separó dios la luz de la tinieblas mira como un día mira como un día como te lo explica la biblia tan fácil un día le entrega la noche porque porque dios lo estableció de esa manera como se creó el sol el sol se creó porque dios creó la lumbrera una lumbrera para que alumbrara de día y una lumbrera para que alumbrara de noche oye la organización de un arquitecto de un arquitecto alguien que está creando crea las cosas lo organiza y el hombre que he hecho a imagen y semejanza de él el hombre perdón el hombre ha ido organizando cosas señores el otro día nosotros andábamos en burro que para ir a la capital duran cuatro meses el hombre agarró y observó buscó dentro de él la inteligencia que le dio dio y el hombre hace un helicóptero hace un avión hace un carro hace un vehículo señores y se va a la capital ya en dos horas entonces aquí en Santo Domingo ¿cómo? porque tú te lo hiciste ahora mismo entiendes entonces el hombre con esa inteligencia ha creado cosas ¿por qué? porque lo ha aprendido de su creador cuando tú quieres imaginarte cualquier cosa cualquier cosa tú tienes que observarte a tu frente a un espejo tirarte oye pero ¿cómo es posible que un hombre tan 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 hermoso como yo y con un raciocinio como el que tengo vaya a venir y quedemos no hermano busque Josué 10 13 Josué aquí me dice esto vamos a ver si es si no sé tú lo tienes ¿verdad? tú lo tienes no no usted mismo para que me vaya a decir que mi biblia no 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 lee lo que yo no voy a acompañar lee lo que eres tú que tiene que mostrarlo a mí pero no usted no va a mí busquelo y sí pero ya lo busqué lealo lo que leelo pero no es lo que dice lealo usted lea no 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 por eso quiero ver que lo que dice ¿cuál es el problema? porque tú me tienes tú me tienes que mostrar lo que tú estás diciendo yo te estoy mostrando lo que estoy yo te tengo venga por esto ok bien 10 13 si dice entonces entonces Josué habló a Jehová el día en el que Jehová llegó el arameo delante de sus hijos de los hijos de Israel y dijo presencia de los israelistas sol detente en Cabaú y tu luna y tu luna en el valle y el sol se detuvo y el sol se detuvo y el sol se detuvo y el luna se paró excelente excelente entonces entonces tú estás viendo tú estás viendo la actuación de un Dios maravilloso que tú dices que tú no crees entonces espérate 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 porque tú me acabas de hablar tú me acabas de hablar del Dios el cual el cual tú no crees entonces ¿cómo es posible cómo es posible que Josué le haya llorado adiós y para el sol claro entonces tú crees tú crees en el Dios en el Dios que creo todas las cosas no le estoy diciendo el ejemplo tú me lo acaba tú me lo acaba de mostrar porque tú me acaba de mostrar al Dios bíblico ok disculpa mira esa luz prenda esa luz esa luz yo no sé no se prende prenda no lo que no se no se prende si yo supiera no se prende la prendieron la palabra no no puede aquí se prende aquí ok está encendida el sol está parado no puede detenerlo no puede detenerlo no ok el sol está ahí está en un solo lugar está está ok y la luna y la luna la luna si se mueve pero después dice que la luna se detuvo verdad y el sol se paró se pararon los dos ok entonces tú me está mostrando tú me está mostrando al Dios al Dios que yo te lo diciendo que existe pero separara 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 se moviera la estrella la luna lo que sea tú me estás mostrando a mí un Dios que para hasta lo que no se para y entonces tú me estás mostrando a mí que Dios existe y que tú crees en Él pero porque tú me acabas de decir a mí que Josué oró y que el sol se detuvo pero que el sol no se puede detener porque no gira las cosas que son lógica para ti lógica para ti es lógico es que Dios no tiene límite entonces es que Dios no tiene límite tú no puedes encajar a Dios encajar a Dios en una funda y ponerlo ahí Dios si quiere ponerlo a girar y parar y subirlo y bajarlo el único que lo puede hacer es el que lo creo pero es que no puede parar algo que no gira pero Dios lo puede todo Dios lo puede todo es que tú no puedes decir a mí que Dios no puede hacer eso Dios puede hacer eso y más pero Dios resucitó mira Cristo resucitó a un muerto de cuatro días de muerto y después después de cuatro de muerto mira la sangre está convertida en pus los órganos están podridos el cuerpo no sirve y Cristo Cristo cuatro días después de Lázaro estar en la tumba Cristo lo llama y le dice a Lázaro ven fuera y en milésima de segundo lo que era imposible lo que era imposible para el ser humano Cristo lo hizo no encaje a Dios mira Dios que tú acabas de decirme no lo encaja en una funda ni en una caja porque Él Él hizo todas las cosas todo lo que hay incluyendo al hombre al ser humano lo hizo Él mira le dio vida lo hizo con sus manos sopló sopló de vida le dio espíritu ¿me entiendes? entonces ese Dios es poderoso no lo encasille mira mira con los cristianos o los creyentes cuando se trata de aplicar la lógica no va con ellos porque ponen siempre a un Dios o lo que sea por delante del ser humano y por la lógica ¿por delante? del ser humano y de la lógica un ateo no un ateo un humanista que pone que pone el ateo que pone primero al ser humano por encima de cualquier religión o Dios ok el ser humano está por encima de Dios no está ni por encima porque es que no existe ¿cómo va? el ser humano está por encima de Dios no existe entonces no por encima tú acabas de mostrarme que existe tú mismo acabas de mostrarme que existe no, no, no te demostré algo ilógico que tiene no, no tú me acabas de mostrar que la Biblia oye tú me acabas de mostrar que Dios existe dice y oró oró Josué a Dios y el sol se detuvo y la luna se paró en el valle de Ajalón tú me acabas de mostrar que es un Dios que existe pero yo te estoy mostrando un Dios que existe que existe ahora mismo que te lo puedo comprobar oye te lo puedo comprobar aunque tú no lo puedes ver tú me dices yo no puedo ver a Dios yo no puedo ver a Dios pero yo te puedo mostrar que Él existe en ti en ti yo puedo mostrar por ejemplo respira respira estoy respirando ok tú ves lo que tú respiras no no lo veo por eso entonces no lo veo lo siento entonces tú sabes que el aire existe porque tú respiras no tienes que verlo no tienes que verlo no tienes que creer en el aire ¿eh? no tienes que creer en el aire pero existe entonces tú no tienes que oye que tú no creas no crees en Dios no significa que Él no existe no, 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 no el que tú no crees en Él como ser humano no significa que Él no existe pero tampoco o sea el que crea en Él no quiere decir que existe también claro que sí no entonces el creer el creer en Él el creer en Él me permite a mí creer que existe ¿por qué? por el aire por el aire ¿por qué creo? por el aire que respiro por la forma la forma que Él me dio por la forma por la forma de mi cuerpo por la forma de mi cuerpo y por la forma del cuerpo de la mujer que dice entonces su palabra su palabra que está acá que muestra que Él es eterno su palabra me muestra que dice que varón y hembra lo creó el Dios que habla de la Biblia dice que varón y hembra lo creó y hoy lo vemos que son varón y hembra como Dios dice la Biblia entonces ese Dios que dice la Biblia que tiene un cumplimiento ese Dios entonces que dice esa palabra tiene obligatoriamente que existir porque si no no hubiera un cumplimiento aquí está su palabra y la palabra que dice ese Dios ahora mismo se está cumpliendo porque yo puedo ver los jóvenes los jóvenes ahora mismo que tienen que tienen un tapabocas pero ¿por qué hay un tapabocas? ah, por una pandemia ¿y qué dice la palabra acerca de la pandemia? Mateo capítulo 24 vamos a buscarla entonces no, no, vamos a leer Mateo 24 Mateo 24 te da te da a ti te da a ti los acontecimientos los acontecimientos he escrito búsqueme búsqueme donde habla de la pandemia de hoy dice aquí dice aquí oye y estando el sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo señor dino cuándo serán estas cosas y que señor habrá de tu venida y a fin del siglo dice aquí cuando Jesús salió del templo y se iba se acercaron a parte de sus discípulos para mostrarle los orificios del templo respondiendo le dijo ve todo esto de cierto de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derivada en esta semana te estoy hablando de terremotos los terremotos son una falla de la tierra no es algo que Dios hace y por qué dice aquí que no quedará piedra es que siempre los terremotos son una falla de donde dice aquí dice aquí dice aquí si los terremotos si los terremotos son una falla por qué entonces está escrito aquí porque disculpe cuando ellos estaban vivos mucho antes pasaban terremotos incluso diario hay terremotos diario sí pero este escrito es que es fácil yo ver algo luego escribirlo pero está escrito aquí pero es que es fácil y por qué hay un cumplimiento hoy oye por qué hay un cumplimiento hoy de esto oiga si yo hoy voy juego un número un número cualquiera y la pego quiere decir que vi el futuro como o que o que sabía que era eso no significa eso porque ya yo he visto que salen números ¿verdad? yo juego uno y lo puede que puede que no ok pero es un número fácil pero tú no puedes pegar oye tú no puedes pegar pegar toda esta ¿cuáles? pero ¿cuáles todas? tú no puedes pegar todas todas a quemar a quemar de 14 más de 14 profecías cumplidas en el día de hoy escuché hay habla de que hablan guerra si había guerra mucho antes de la biblia si de plagas había plagas había plagas y hoy no hay plaga claro porque eso eso es parte de la tierra ok parte de la tierra claro eso es virus si virus sigue de que habla de terremotos siempre había terremotos y hasta hoy siempre diario hay terremoto porque son pequeñitos pero y en el tiempo de cristo había plata claro ok y entonces los acontecimientos lo que está pasando ahora mismo ahora mismo cómo es posible que aparezca escrito ok y le pregunto en el tiempo de la peste negra que decían 1820 verdad si no que había un virus y también pensaban que eran las señales de dios que venían igual de cuanto ha pasado porque todo tiene un cumplimiento todo tiene un cumplimiento profético siempre siempre en base de esto todo tiene un cumplimiento profético mira llegará llegará un tiempo un tiempo todos los que dios no 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 perdón ya me sigue mira cuando se termine el tiempo cuando se termine el tiempo había un terremoto tú dices antes sí y si no había un terremoto ahora sí viene un tiempo lo habrá lo habrá luego seguirá cumpliéndose hasta que venga el cumplimiento del fin cuando llega el cumplimiento del fin todo cuando llega el cumplimiento del fin todo todo lo que tú está viendo y todo lo que lo que lo que hay todo lo que hay todo lo que hay será será ese cumplimiento firme ¿entiendes? ese cumplimiento ese cumplimiento que viene desde desde los tiempos de cristo hasta ahora llega un tiempo final cuando cristo va a decir se acabó se terminó desde 1800 y algo 1800 había un peste y terremoto y hoy mismo desde antes desde antes había terremoto ok desde que tiempo hay terremoto desde que se inició muéstrame muéstrame que ha habido terremoto desde que comenzó la pierna pero como usted tiene que usted no 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 debería investigar más sobre la tierra para saber un poco más no 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 es que no vine aquí para enseñar de clase sobre tierra ni nada de eso pero usted sabe como tú crees que se organizó el cielo y la tierra como tú crees el mismo es que cuando usted habla de cielo yo no refiero a cielo como usted no y como lo piensa usted piensa el cielo donde hay dios y ángeles yo estoy hablando del firmamento como tú crees esto es está el gas hidrógeno oxígeno cada vez o no por el sol entonces si no es un cielo como usted lo dice o lo piensa hay tres cielos eso no es un cielo un firmamento o sea ya 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 más cielo como tú crees que se creó ese experimento como mire usted lo lo busca llegar más más detalles como es perfecto porque yo no es yo no así como se creó ok díganme dios lo creo escrito ok mire como como tú me explica a mí tú sabes tú sabes que es lo que no permite que los rayos del sol nos maten no tú hablaste de la capa que la capa de ozono eso lo teje ok voy por parte por parte si la capa de ozono no tuviera aquí no hubiera seres humanos no no hubiera ser humano pero quien le puso entonces esa protección segundo segundo si la luna bajara medio metro de donde está las aguas del mar entraran sobre el planeta tierra quien no permite que esa luna baje no sé no 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 esperate esperate quien es que no permite quien es que gradúa eso o sea quien es que lo gradúa el problema está en que siempre buscamos quien porque no hay pero claro porque hay uno yo quiero llegar de la organización tan perfecta la perfección la organización tan perfecta la perfección es un concepto que nosotros le ponemos a la cosa ok no existe la perfección la perfección porque quien le dice a usted que en realidad como es el mundo es lo que debería ser perfecto y no al revés como es porque quien le hace pensar a usted o creer que la perfección tiene que ser así como está y no de otra forma porque hay hay más soles con otros y con otros planetas que no tienen vida y que tal si la perfección es así y aquí lo que somos es plana ok esta es la imperfección y aquello entonces no, no, no le estoy poniendo un un ejemplo ¿cómo creemos que el vertedero que el vertedero era de desorganización y mi casa o esta barbería es la organización sencillo ¿es la respuesta? no es lo mismo no, no, no es lo mismo el vertedero es el vertedero y la organización es la organización la peluquería es la peluquería bien organizada y el vertedero es el vertedero ¿por qué? te acabas de decir algo ¿por qué no hay personas en Marte en Júpiter en la Luna ¿por qué no hay personas? ¿por qué? ¿por qué en el bimbán no cayeron un par de personas ya? porque hay un Dios que tiene control de todas las cosas hermano no trate de inculcarte de inculcarte a otras cosas porque si tú oye si tú crees crees en algo que tú no puedes fundamentar en algo que tú no puedes fundamentar tú crees que tú llegaste aquí en Paracaídas yo llegué nací era un bicho y de un bicho fui creciendo me salieron dos brazos me salieron la boca oye ¿por qué los ojos no te salieron los pies? ¿y por qué la cabeza no te salió a las rodillas? porque hay un Dios que tiene dominio y controla las cosas hermano y mira el libro el libro el libro por excelencia para tú guiarte es este que te va a decir todas las cosas aquí te dice que varón y hembra los creó y cómo nace mira cómo nace a tarzor de hoy cómo nace a tarzor de hoy permiso cómo nace a tarzor de hoy los niños ¿por qué siguen naciendo como dice este libro? permíteme permíteme ¿por qué siguen naciendo como dice este libro? búscame un libro que diga que las cosas se forman de otra manera ¿por qué este libro que es la palabra de Dios dice que es así y como él dice sucede hasta hoy porque óyeme tú me dices a mí por ejemplo no que la organización de otra cosa pruébame y yo te puedo probar por ejemplo los niños nacen en ribarones ¿por qué? pues aquí lo dice no te pierdas papá si este libro estuviera equivocado entonces los niños nacieran nacieran por otro lado nacieran de otra forma nacieran que los trajeron a la cigüeña o que de un mono que un mono pariera un idioma pero ve acá lo que dice Chartharwin es cierto porque yo vi una mona que parió un niño o yo vi una 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 persona un ser humano que parió un mono no los seres humanos siguen pariendo ser humano los seres humanos y los monos siguen pariendo monos siguen pariendo monos y las cosas siguen sucediendo como Dios dijo escuche escuche ¿por qué sale el alcohol y por qué? escuche 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 con lo que usted digo primero lo del ser humano y el mono es ADN es por los seres se evoluciona según la necesidad ¿ok? se evoluciona según la la necesidad hay evoluciones que por 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 eh por causas de de virus o algo que no pueden soportar mueren hay otros que sobreviven y que hacen evolucionan no pueden más mueren o algo muéstrame algo algo que evolucione algo que tú hayas visto que evolucione muéstrame algo eh usted ha habido eh concha visto fósiles de seres humanos anteriores como eran lo he estudiado como eran lo he estudiado veía los daños como eran y como somos ahora eh una pregunta tú ha visto tu hábitos tu hábitos yo te voy a decir tú ha visto eso no tengo que verlo para saberlo porque pero es que tiene que verlo para tu ver muéstrame la prueba es que los científicos y los científicos están locos están diciendo incongruencia entonces están diciendo y están diciendo incongruencia cosas que son improbables disculpa la pastilla que te tomaste ahorita fue un científico que lo hizo y ese científico está loco no está loco entonces el científico está loco por 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 decir devolución que hay pruebas sobre eso pero usted no está loco por creer que que de un paro salió una 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 serpiente entonces usted no está loco el que hizo eso no está loco pero el científico que investiga se pasa horas estudiando el científico que que por ello sabemos de los carros sabemos de los planetas de por qué estamos formados que contiene el oxígeno que usted ahora lo sabe entonces ese no está loco porque porque a usted no le conviene eso porque no me conviene no porque no me conviene sino que no me cabe en la cabeza que yo agarre ahora mismo un palo o un bate y le entre a todo lo que está aquí adentro incluyendo el público le entra a todo y cuando yo salgo ahorita que cuando yo salgo ahorita que cuando yo salgo ahorita todo estará organizado de tal manera que perdóname que aquí dentro aquí dentro esos dos radios se van a unir y van a formar una ricolai y esa nevera se le van a entrar dos bocinas y esa bocina va a coger parte y se van a poner mira una cosa extraordinaria del desorden que yo hice del bing bang que yo voy a formar entonces el aire ese aire que tuve ahí tan lindo agarra y se va a poner dentro de la nevera y van a formar algo hermoso aquí adentro esa puerta esa puerta esa puerta esa puerta esa puerta que va a estar debatada se va a poner luminosa la luz se va a poner para acá y todo se va a organizar no puedo creer no puedo creer porque no lo puedo probar y yo te puedo probar a ti te puedo que el bing bang es un disparate y te lo puedo mostrar a mí no pero es que primero usted tiene que leer sobre el bing bang saber quién sobre eso tú le ha dado tú le ha dado no, no, no yo leí del bing bang yo leí del bing bang y se dijo ahorita tú ha ha estrellado una botella alguna vez yo he estrellado una y yo me he quedado observando para eso mismo eso es un mismo sobre el bing bang y yo me he quedado observando y vuelvo y veo es que usted nunca va nunca y vuelvo y cuando vuelvo y miro ¿sabe que lo que veo? vidrio desastre cuando yo miro el dios de la biblia el dios mío el creador de todas las cosas veo un dios que crea todas las cosas y que dice dice su palabra primero deja el libro por excelencia que es su palabra que es el manual el manual y este manual este manual que es la palabra del señor no se ha oye no se ha equivocado oye hasta el momento de ahora todas las cosas que me viene diciendo el manual acerca de mi de mi creación de mi creación acerca de las cosas que yo estoy viendo me lo está diciendo todo mira al pie de la letra entonces tengo que creer creer obligatoriamente en ese dios que me dice todas las cosas muestramos un libro un libro un libro tan excelente como esto que me muestre a mí que me muestre a mí un libro que me muestre con lujo de detalle con lujo de detalle todas las cosas que están sucediendo ahora primero eso es un libro primero lleno de errores un libro machista y un libro súper genocida usted está muy yendo usted está escuchando si es un libro primero lleno de errores de errores ok muéstrame los errores vea usted mismo vaya empezando a leer vamos a empezar a leer vamos a empezar a leer ¿dónde te busco? empecé a leer no, no, no empecé a leer y yo le voy a decir ok en el principio que los dios los cielos y la tierra ajá y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre el saco y dijo dios sea la luz y fue la luz me avisamos me paro y vio dios que la luz era buena y se paró dios la luz de la tiniebla y llamó dios a la luz día y a la tiniebla noche disculpa dios es omnisciente ¿verdad? omnisciente omnipotente ¿sí? 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 no, no ¿sí? ¿sí? que es ser omnisciente que esté en todo lugar en todo lugar omnipotente de todopoderoso ¿y cuál es el otro? si me olvidó que lo sabe todo omnisciente o omnisciente sí que lo sabe todo entonces cuando lo sabes todo ¿cómo es que haces algo y luego te das cuenta que era bueno? claro porque si tiene el proyecto en el proyecto de creación de creación tiene que ver probar que es bueno no, es que ya ya él lo sabe él lo sabe todo no puede decir y si o dios que era y si él está y si él está creando si él está o no y si él si él está creando creando cosas él puede decir lo que él quiera él puede decir que bueno puede decir que bueno y puede decir que malo pero es que no, 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 no es que tú quieres encajar a Dios encajar a Dios en tu forma cuando tú te pusiste esa ropa hoy ¿quién te dijo a ti que te pusiera esa ropa? nadie a ti te dio la voluntad de tu no, no, no permiso a ti te dio la voluntad de tu poder esa ropa a Dios le dio la voluntad de decir que era bueno le dio la gana de decir que era bueno él podía decir él podía decir que bueno y podía decir que malo le dio la voluntad de decir que bueno como a ti te dio la voluntad nadie te puede cuestionar a ti hoy entonces perdón nadie te puede cuestionar a ti que por qué tú te pusiste esa ropa nadie me puede cuestionar me pregunta alguien ¿por qué usted se puso esa ropa? me la puse porque me dio la voluntad a Dios le dio la voluntad de decir que él dio que era bueno y puede decir y dio Dios a decir lo que tú quieres decir tú querías que dijera que era malo o él no podía decir que era que era bueno él podía decir perdónenme el término lo que a él le diera la voluntad entonces cuando cuando usted no le conviene dios no encaje la lógica no 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 es cuando no me conviene cuando tú quieres cuando tú quieres caja radio aquel día lo que tú quieres te mostré ahora mismo que te viste esa ropa porque te dio la gana dios oye dios podía decir que era bueno y yo puedo decir que yo te estoy diciendo lo que hay aquí pero él no puede decir es lógico pero él no puede decir eso sí o no según sus poderes no puede decir eso pero por por cuanto tiene su poder por cuanto no 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 por cuanto tiene su poder él podía decir eso y puede decir más y podría quedarse callado oye podría quedarse callado podría decir quedarse callado decir que sí decir pero pero él dijo que era bueno y vio dios que era bueno yo voy a decir algo ahora mismo yo voy a decir algo ahora mismo esta peluquería esta peluquería es fea quién me puede impedir a mí que yo que la peluquería es fea un ser humano entonces otra persona que quiere que quiere que yo que yo diga que malo no 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 yo puedo decir lo que yo quiera cuanto más el dios que creo al ser humano que creo todo lo que hay entonces que porque digamos no me hay esta una caja de comentarios los demás para opinar por eso siga leyendo dice y luego dijo dios hay expansión en medio del agua y se parece el asago de las aguas hoy se va copiando se separa en las aguas de las aguas e hizo dio la expansión y separó las aguas que estaban abajo en la tierra de la expansión que están arriba la cuidados y sabía que ya voy arriba y llamó dios a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana del segundo día dijo también dio un pensé las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cubra se lo seco y fue así pero tengo que detenerme hoy tengo que detenerme tú estás viendo la organización tú estás viendo la organización yo no estoy hablando yo no estoy hablando de un de un de un asunto que le dimos un extraño un asunto y las aguas se organiza oye dijo dios reúnase las aguas en un solo lugar y como tú crees que se le llama a eso no no tengo una pregunta cómo se llama el lugar donde está reunido todas las aguas no lo sé que no lo sabe no lo que no lo digan los cibernautas que no lo digan oye reúnase todas las aguas en un solo lugar en un solo lugar dice y descubra solo seco y fue así y llamó a lo seco tierra y a las aguas llamó mares llamó mares o sea como se llaman las cosas las cosas se llaman hoy como están acá las cuales se llaman hoy como están acá ok ya si no prosiga te estoy mostrando que existe ok dice y llamó dios seco tierra y reunió las aguas llamó mares y vio dios que 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 era bueno después dijo dios produzca la tierra y a la verde oye contrario contrario a detrayó claro está organizando cosas que diciendo claro dice y árbol que den frutos según su género prosiga no 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 conseguir no conseguir hasta que yo no te explique esta profundidad ok aprecia ya me arrecía como dicen los hermanos mira la organización tú nunca has visto nunca has visto una mata de yuca dando plátano no, imposible nunca nunca tú has visto una mata de yuca dando plátano la mata de yuca dan yuca y la mata de plata no dan plátano y la mata de rulo dan rulo por la organización que Dios que Dios le dio perfecto pues lo sigas ¿por qué digamos el segundo día para saber bien cuántas cosas hizo a los días no, no, no ya yo te mostré que Dios que Dios existe que Dios es real te lo mostré en la organización de las cosas en la organización de todo entonces, debáteme debáteme esa parte de tu incredulidad usándome a mí que le muestre los fallos ¿verdad? les gusta los fallos siga ahí van tienen una pregunta a la gente del público el verdad está muy bueno ustedes saben que nosotros estamos en pandemia y en cuestión de horario o sea que nosotros no nos manejamos ahora mismo porque es la hora vamos a un punto fundamental tanto el pastor como nuestro amigo Jeff 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 primero tú nosotras va a dar razón fundamental en por qué tú no crees en Dios de igual manera el pastor para culminar la entrevista no me digas que vamos a culminar porque ahora es que ahora vamos a empezar dije del principio cuestión de horario si usted quiere le damos seguimiento en una próxima en una próxima entrevista pre-complic con la hora ¿qué hora es? son las nuevas ya vamos de forma de forma para culminar la entrevista tú no vas a definir en conclusión ¿por qué tú no crees en Dios? en conclusión en por qué no crees en Dios de igual el pastor en forma de conclusión en por qué usted cree en Dios usted va a concluir o yo primero yo primero lo primero es que para para creer en algo tiene que ser primero algo que tenga lógica es lo primero lógica cuando hablamos de lógica Dios no encaja en ninguna lógica no encaja en ninguna en ningún Dios entonces para mí lo que no tiene lógica para mí no tiene validez y que me digan a mí que la prueba de que existe hacia la Biblia está peor todavía porque la Biblia está llena de errores como dijo ahorita una Biblia machista y genocida pero en grande pero los cristianos no no hablan de esa parte porque esa parte no les conviene entonces que me vengas a mí con con una creencia y con una Biblia tan errónea entonces como voy a creer en algo que ponga primero a la humanidad por debajo de lo que sea cuando según ellos un poder o algo hace lo que quiera con la humanidad con personas inocentes entonces no 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 me cabe en la lógica ok nosotros sabemos que anteriormente usted fue grista ¿no? yo sí como usted fue cristiano se supone que creía en Dios todo el que nace escúchame para concluir acuérdate de la conclusión se supone que usted creía en Dios y usted fue cristiano en ese tiempo ¿qué sucedió del lapso de tiempo usted siendo cristiano y ahora se convierte en lo que denominamos atero atero correcto primero es que como te dije yo nací en una familia en un país que es cristiano religioso desde niño me me meten a la cabeza primero desde niño para no no salir era y con el cuco para bañarme el cuco o sea cuando y con dar regalos para la vida me inventaron a Santa luego más más grande empezaron con Dios todo entonces el niño es una esponja absorbe lo que le dan entonces yo he absorbido eso pero ¿qué pasa? primero dejen de creer que el cuco existe ya lo sé el cuco no existe luego a Santa tampoco existe Santa no existe ahora ahora Dios tampoco existe usted estudiando la palabra claro traté en la Biblia de que hay muchos errores muchos errores creer en Dios sí entonces pastor usted que de un pastor de la iglesia y que obviamente el trabajo suyo es trabajar con lo que la Biblia estudiarla profundizar la Biblia para que nosotros que estamos en la calle podamos creer ¿verdad? en la palabra y usted tiene muchos años en lo que predicando la palabra de Dios en conclusión determinen en por qué razón nosotros continuamos creyendo en Dios como dice el joven que aquí es un país religioso pero nosotros sí creemos que existe un Dios pero para aquella persona que quizá no entienda o no crean que usted no diga una palabra fundamental que pueda cambiar nuestra idea de lo que no creen ok Dios es real punto lo podemos ver en el aire que respiramos en la organización de las cosas cuando el joven acá hablaba acerca de un Dios machista de un Dios machista como tú puedes hablar de un Dios que no existe como va a ser que Dios es machista un Dios machista pero como tú vas a creer un Dios machista un Dios genocida como tú mencionas ese Dios cada ser humano cada ser humano que me está escuchando basta de usted leer el capítulo uno del libro de Génesis y observar comparar las cosas que dice en el capítulo uno oye en el primer capítulo usted lo organiza dijo Dios dijo Dios que se junten todas las a un solo lugar y la llamó madre vaya a boca chica y observe allá en el firmamento y usted va a ver usted va a ver lo que dice Génesis capítulo uno en el capítulo tres de Génesis usted va a ir a un espejo y se va a mirar se va a mirar va a poner su esposa a un lado y usted se va a poner en otro y vale lo que dice el capítulo tres del libro de Génesis varón se va a mirar usted varón y va a mirar a su esposa conforme al escrito conforme a la Biblia usted lo va a comparar varón y hembra varón y el puto a su esposa si puso a se puso usted y tiene otro esposo porque Dios creó varón y hembra pero el hombre como el hombre anda un poco fuera de sí es posible que ponga otro varón al lado Dios creó a Adán y a Eva y el hombre que anda anda huerto loco hoy crea a Adán y otro Adán la organización de las cosas todo fue organizado por Dios el hombre se ha inventado que hay un bimbán que se armó un revolú y en medio de ese revolú de esas cosas pasó un ciclón acabó con todo y después que acabó con todo entonces cuando se fue el brisazo todo estaba organizado no esta es la palabra del Señor que te va a dar datos de cómo están organizadas las estrellas en el cielo cómo hay aire para respirar cómo hay alimentos para comer cómo hay frutos que alimentan al hombre cómo la tierra la tierra se separa del mar y el mar el mar tiene tiene unos códigos que son inviolables así que cuando tú quieras saber que Dios existe vete a la palabra y vete confirmalo porque lo puedo confirmar ahora mismo yo puedo confirmarte a ti que está en las redes sociales que Dios existe por esta palabra en los últimos tiempos dice la Biblia que habrán peste y que habría hambre y que habrían terremoto y que habrían terremoto se está volviendo y que habrían terremoto y hoy podemos verlo ¿por qué? porque lo dice el descrito ningún humanista ni evolucionista ha podido mostrar tomar el libro y ir al lugar Charles Darwin no puede ir al lugar y decir bueno lo que dice este libro míralo acá sin embargo yo te puedo decir lo que está en este libro está en tu propio cuerpo con esto concluyo para que ustedes vean la perfección de Dios en el año 2007 había un problema en Barahona en Barahona estaban haciendo los niños en Mafrodita para los que no conocen el término el término en Mafrodita es que los niños de Barahona estaban naciendo con dos sexos con dos sexos había un revuelo en Barahona en Polo de Barahona en Polo de Barahona estaba ese problema y en Polo de Barahona mandaron psicólogos yo me acuerdo que estaba en la universidad yo soy psicólogo clínico de profesión fuimos a Barahona y la gente está volviendo loco cuestionando incluso a Dios pero como es posible que que nazcan con dos sexos donde está Dios que se yo todo el mundo estaba un poco volvíoselo nosotros fuimos ya a darle terapia descubrimos algo descubrimos algo que aunque los niños o las niñas nacían con los dos sexos en su cuerpo interior en su cuerpo interior tenían órgano o femenino o masculino por dentro aunque tenían dos sexos o eran hembra o eran varones pero nunca por dentro eran hembra y varones o tenían testosterona o tenían hormonas o tenían testículo o tenían ovarios en una ocasión una persona que se había hecho el cuerpo entero porque por fuera tú te puedes hacer todo se hizo seno se hizo se quitó la parte masculina y se puso una femenina y estaba sufriendo y fue donde el médico y el médico le dijo señor le tengo le tengo una mala noticia y el dijo señor no señorita entonces le digo señorita usted tiene cáncer de próstata Dios es perfecto Dios es perfecto y te creó a ti perfecto Dios te bendiga Dios te guarde para mi ha sido un placer estar con ustedes en esta noche bendiciones